Tomás tiene 10 años y toda su vida hemos estado a su lado para cuidarlo. Conocemos su historia. Historia clínica sistematizada a nivel nacional, programa de control de crecimiento y desarrollo. Tu salud no es a medias, debe ser total. Tres. Existe un refrán muy colombiano para hacer referencia a un desquite. Es César Coltiao. Pues eso fue exactamente lo que hizo hoy la ministra de educación, María Fernanda Campo, en Tokio, Japón, en donde asiste a la 17ª Cumbre de Ministros de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el famoso Club de las 34 Naciones Más Disciplinadas del Mundo en Materia Económica y Social. La ministra María Fernanda Campo presentó los resultados del programa Todos a Aprender, una estrategia que arrancó hace dos años, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la educación en las áreas de matemáticas y lenguaje. Los asistentes al encuentro quedaron sorprendidos con las cifras que reveló la ministra Campo. 22.400 colegios y 2.400.000 menores beneficiados con el Plan de Educación, con una cobertura de 878 municipios de diferentes regiones del país. El propio director de educación de la OCDE, Andrés Sleischer, le dijo a los asistentes que sin duda el Plan Educativo de Colombia podría considerarse como un programa de ejemplo mundial. ¿Quién lo creyera? María Fernanda Campo, aclamada por la misma organización que hace un par de meses en las pruebas PISA, ubicó a Colombia en el último lugar. De nada le valieron a la ministra entonces repetir y repetir que las pruebas PISA calificaban lo que ella encontró cuando llegó a ese despacho y no lo que ha hecho en esa cartera. Hoy la aclamación fue a lo que ha hecho. Se sacó el clavo y bien hizo en repetir, en la mala hora, la famosa frase del expresidente López, los mejores días están por venir.